Bueno señores, aquí estamos frente al Freiliner Columbia, la nueva adquisición este Freiliner se llama, tiene como nombre El Pirata El Pirata porque porque anteriormente su fuerte era Coquimbo aquí estamos con el equipo chasis, son 6 ejes y según la legislación chilena esto corresponde a 45 toneladas peso bruto vehicular, vamos a ver el equipo completo jajaja, a ver que morenitas al 100% el Pirata desde ahora en adelante va a empezar la customización de estas naves así que grábenselo porque luego se viene el Pirata 2.0 el Pirata 2.0 el Pirata 2.0